Esta sesión se centra en entender la revolución, pero a partir de la gente que hizo la revolución. La historiografía en torno a la revolución, muy tempranamente, estoy pensando en primeros cronistas o historiadores de la revolución como Capacena, va a dejar de lado a los que hicieron la revolución y por el contrario, va a encumbrar a los líderes. Como dice Mauricio Tenorio en un texto, parece ser que la revolución es un trenecito que va jalando la idea del progreso y hay un vagón que se llama Madero y sigue un vagón que se llama Carranza y hay otro vagón que se llama Villa y hay otro que se llama Zapata, en donde parece que no hubiera conflicto. Y al final, este tipo de historiografía llega a conciliar las diferencias que existieron en un solo proyecto de nación y en decir la revolución mexicana es un proyecto del pueblo mexicano, sin analizar el pueblo mexicano y una idea del progreso, en donde se van sumando cositas. O sea, la democracia de Madero, más la lucha agraria de Zapata, más X, Z, Y. En esta visión de la historia de la revolución, me parece que hay dos puntos críticos. Una es, deja de lado las diferencias y las enormes diferencias entre movimientos revolucionarios, deja de lado las causas que llevaron, distintas causas que llevaron a varios grupos a tomar las armas y especialmente deja de lado la idea de que la revolución fue un movimiento de masas y un movimiento popular. ¿Por qué hubo una revolución en México? Y me parece que no es una pregunta ociosa. Porque no todo lo explica la dictadura de Porfirio Díaz. Nosotros aprendemos que había un dictador que en 1908, 1907, mandó a reprimir unas huelgas, pero blanco y carganea, y que por eso la gente se levantó en armas. No me parece que es una explicación muy lógica. ¿Por qué armar una revolución? Y es lo que yo les planteaba en la clase pasada. Bueno, de cierta manera México no había estado mejor. En 100 años, desde 1810 a 1910, en 1910, digo, la evidencia es real. Hay un mayor porcentaje de la población que tiene acceso a medios, a un salario y a ganarse la vida. Claro, claro, esto es un porcentaje entre el 25 y el 30%. Hay mayor profesionalización de las clases medias. Hay mayor circulación de dinero. Hay estabilidad económica. Hay estabilidad política. Si uno lo ve desde esta óptica de la receta para la revolución, parece ser que los revolucionarios se equivocaron. Ese no era el momento para hacer la revolución. Por otro lado, pues sí, el 70% de la población no tenía acceso a eso. Pero tampoco nadie hubiera llamado la atención en 1910, en septiembre de 1910, para que llegara una revolución. ¿Por qué armar una revolución? Ese es el gran plan. Va a haber distintas maneras de hacer la revolución. Lo podemos, inclusive, dividir por bandos revolucionarios. Y me parece que hay una confluencia de distintos intereses. Y ese es el gran problema. Porque a la hora de armar gobierno van a chocar todos estos intereses. El primero es la revolución que quieren hacer las clases medias del norte. Las clases medias norteñas, que se ubican en estas nuevas ciudades, que muchos de ellos son obreros, o bien trabajan en fábricas, o son burócratas, y que han sido beneficiarios dentro del régimen, o sea, si comparamos, por ejemplo, los radios de distribución de riqueza entre el norte y el sur, en el norte había una distribución de riqueza entre el 35 y el 40%. A diferencia del sur, en Londres, del 1 o 2% frente al 99, 98%. La revolución no surge en Yucatán, surge en el norte. ¿Por qué? Y me parece que es, por ejemplo, una pregunta interesante para hacérsela a los carrancistas o a los maderistas. ¿Por qué armar una revolución si ustedes son los constituidos del régimen? La respuesta que encuentro es porque ellos quieren entrar en un círculo, en una clase política la cual los excluye. A mí nos ha hablado que la clase política porfiriana era un poco más que un club de familias, y un club de familias aparentadas entre sí, y que estas familias impedían el ingreso de nuevos miembros. Entonces podríamos decir que hay un choque ahí de no acceso a nuevos miembros de la clase política. Pero esta explicación se va a poner a pie de pie cuando vemos a Madero. Digo, Madero es el hijo de uno de los hombres más ricos del norte. O sea, imaginémonos que de repente el hijo de Carlos Edmín, que era para una revolución, ¿no? Diríamos, está loco, ¿no? Algunos diríamos, está loco, otros, no sé. Pero esta explicación de decir, bueno, es una clase media que no solo quiere tener acceso a la clase política, me parece que explica una parte. Hay otros motivos por los cuales también los norteños, que digo, son favorecidos, quieren entrar en la revolución. Y uno es, que quizás es el lugar en donde se dan cuenta de la gran, enorme indiferencia social. El norte es la parte del país donde hay mayor índice de alfabetismo en 1910. Donde han surgido, o diríamos, se han asentado las grandes corrientes de pensamiento libertario. El anarquismo, el socialismo, ¿no? Otras formas de movimientos obreros. Los cuales también han creado una conciencia y también una práctica por ver el periodo. Eso no me lo explica totalmente. En el mundo, mucha gente lee el periódico y no habla de una revolución. ¿Por qué la revolución inicia en el norte? Entonces me lo explico por lo siguiente. Al fin y al cabo, la revolución que surge en el norte, es una continuación de la terrible guerra que se viene viviendo desde los 1870. Es un conflicto que primero vimos en la guerra del Yaqui, pero después va teniendo distintas encarnaciones. Y va a estallar, precisamente en 1910. Y va a estallar por una condición material, que es, en el norte hay más armas. Porque no solo el régimen, sino también puede encontrar armas en los Estados Unidos. Hay más armas. Hay una cultura del arma en el norte, parece la de los Rangers en Texas. Y la segunda, que me parece más interesante. Es el lugar en donde también se puede dar una revolución. Organizada. Por estos elementos que les decía. Hay una clase media, una clase media que lee diarios, una clase media que también se comunica, que ha tenido redes políticas, clubes políticos, con distintas partes del norte y con distintos sitios de Estados Unidos. No nada más va a ser la voluntad de querer hacer la guerra. Hay una lógica también para hacer la guerra. Y es, por un lado, acabar con esta idea de régimen de ocupación que impuesto el porfiriato en el norte. ¿No? Que nos va a explicar también muchas cosas del siglo XX. O sea, ¿por qué los norteños tienen esta tensión con el centro? Porque desde el siglo XIX el centro se ha dedicado a ocupar el territorio del norte. Y en segundo lugar, porque es el sitio en donde confluyen, por un lado, clases medias que dicen, yo estoy mejor preparado que el burro del hijo, del hacendado, que es cuasi analfabeta. ¿No? Y no puede organizar la fábrica o no puede organizar la hacienda. Yo sí. Porque yo fui a la escuela en Brownsville, hablo inglés, estudié tendeduría de libros y yo estoy más preparado que muchos burros que incluso están en el gobierno. hay un cierto grado, hay un enorme grado de descontento social en el norte. Se sienten desplazados. Dicen, nosotros hemos estudiado, hemos trabajado, ¿no? hemos construido ciudades de donde hay desierto, hemos hecho crecer el algodón donde había pastizales y nada más por no ser hijo de fulano de tal, me excluye. Es también la misma cultura que tiene Madero. O sea, Madero también es un hijo del self-made man, diríamos. Si hay una parte que va a explicar eso, es la ideología del hombre que se construye a sí mismo, que es muy común en ese momento en Estados Unidos. O sea, Madero, como muchos de los en la llegada también dicen, bueno, sí, yo soy hijo de un hacendado, pero no solo soy un hijo de un hacendado. O sea, fui a estudiar, tengo mil negocios y me he convertido en uno de los hombres más prósperos por mí mismo. Y por mí mismo, puedo tomar decisiones también políticas. Basta, por favor, ¿no? Pensemos un poco en el bronco. Basta ya de esos vejetes en la Ciudad de México, ¿no? Que jamás están chupando dinero, ¿no? Basta ya. Eso nos explica que recibo el maderismo. que son movimientos de liberales, de clase media, ¿no? O clase alta. Pero también en el norte hay otra vertiente también que va a ser la producción, los villistas. Si hay algo difícil de categorizar es el villismo, ¿no? Los villistas vinieron de cualquier parte del norte o de cualquier parte del país, se fueron sumando al villismo, pero el villismo tiene una parte social interesantísima, que es la cultura ganadera. Vienen de una sociedad que también se está disputando el territorio día con día. Cuando no se pelean con los apaches, se pelean con la gente del ejército o de ejércitos mercenarios o con gente que quiere invader la tierra. O sea, están acostumbrados a echar bala. A organizarse también para irse a robar vacas o defender sus tierras o irse a robar muchachas. Pero hay una capacidad de organización que es quiero que entiendan importante, una organización popular que cuando surge la figura de Francisco Villa, ¿no? La gente lo va a relacionar y decir claro que sí, yo voy contigo. Yo voy contigo desde que he sentido. Ahí es una cosa muy difícil. ¿Cuál es el plan político de los villistas? Es complicado. Es el más complicado de todos. Quizás si hay una forma popular de querer ocupar el espacio por parte de los... el poder por parte de los villistas, ¿no? Es quizás acabar los abusos. Y volver a redefinir la tierra, ¿no? Y también proyectos de educación comunal, ¿no? Cuando Villa deja el gobierno, deja la batalla, se va al rancho de Canutillo, que es uno de sus ranchos, y en Canutillo va a ser una una de las primeras, digamos, utopías educativas, ¿no? Va a contratar una serie de maestros, va a educar a los hijos de los capodales y a varios de sus 83 hijos oficiales, ¿no? Y algunas veces se va a venir también Pancho Villa a tomar clases. Porque lo que quiere hacer es una... también una revolución agraria, pero lo que tiene en mente es una revolución agraria parecida a la que se... a la organización de los campesinos en Estados Unidos, ¿no? Síndicos madristas. Los madristas están a favor de decir propiedad privada, mi tierra, y yo la compro, y yo la parto, y tú, Estado, vigilas que no lleguen estos y me la quiten. Los villistas es... No. Aquí hay una forma de organización comunitaria, agraria, en donde, pues, la propiedad es comunal, o, digamos, lo organiza el grupo que ocupa esta hacienda y desde ahí produce. Dos grandes diferencias. Si fuéramos bajando en la geografía, vemos que hay otra serie de movimientos. Uno de los más interesantes y de los menos explorados es el feminismo, la sufragista, el porfiriato, como yo les decía la clase pasada, va a permitir que muchas mujeres entren a las escuelas, entren a la universidad, algunas de ellas, pero sobre todo entren al gobierno, entren a las fábricas, ¿no? Y abandonen de cierta manera, entre comillas, porque nunca abandonan de todas, el trabajo de lograr, ¿no? O estos condiciones tradicionales que se le habían puesto a la mujer. O sea, trabajar en la casa o trabajar en el campo. No solo va a ser esa opción, van a poder también trabajar en la fábrica, ¿no? Y cuando regresen a su casa, tristemente, seguir trabajando en el hogar. Eso es cierto. pero las primeras mujeres que se están organizando como profesionistas van a tener una enorme comunicación también con el feminismo europeo y con el feminismo estadounidense. el primer núcleo feminista nace en el norte, ¿no? Influencia en los Estados Unidos. Yo les mandé un documental sobre las mujeres en la revolución, si no lo vieron, tienen dos bonitas semanas para votarse de documentales sobre la revolución. Pero estas mujeres que empiezan a establecer clubes feministas que todas son norteñas y que todas son escritoras y todas son maestras, nos dicta también un movimiento bastante interesante social. Las escuelas de maestras se vuelven también núcleos de politización y núcleos de organización social. Y son estas mujeres que también van a escribir periódicos y van a defender las ideas de que la mujer tiene que votar y que la mujer tiene que tener una presencia política de acuerdo a su presencia social. ¿No? Otro detalle interesante que las va a empatar también con Madero. Una de las grandes feministas que sus textos van a ser rápidamente traducidos a México en México es Annie Beysandt, que era una sufragista y feminista británica la cual también era espiritista. Annie B-A-Z-A-N-T Annie Beysandt Annie Beysandt que es también una de las herederas intelectuales del movimiento del espiritismo y del movimiento esotérico que va a fundar Elena Blavatsky en el siglo XIX las mujeres van a encontrar a través de la teosofía y del espiritismo un espacio de igualdad. ¿No? El espiritismo que también es un momento político habla de que los espíritus son iguales y que los espíritus van progresando a través de la igualdad. por lo tanto no puede haber un régimen de espíritus si no hay igualdad de la teos. Y muchas mujeres se van a ver atraídas hacia el espiritismo como también lo es Madero. Madero que también escribía textos de espiritismo de escribir hasta su muerte lo va a dejar inconcluso. Este ponía de su donómeno Lux es el Lux en latín y va a escribir Madero un extraordinario comentario a la Bhagavad Gita que es el texto Sagrada Vindú de el momento previo a la batalla en donde Arjuna que es un guerrero le pregunta al señor Krishna le dice no quiero ir a pelear y que es un texto esotérico que lo traduce a los teósofos y lo conoce Madero va a escribir todo un tratado político espiritista en los momentos previos de su muerte paz capítulo por capítulo. ¿Por qué hablo del espiritismo? Porque también es un movimiento político. Madero cree en los espíritus y cree en la igualdad. Quizás el maderismo es el movimiento que más reconoce la igualdad y que más reconoce la vocación de las mujeres en la política. Por eso muchas mujeres que son espiritistas pero no solo espiritistas que han organizado clubes antireleccionistas que han organizado clubes antiliberales perdón liberales que van a unir a Madero y van a encontrar también en el ejercicio del espiritismo un ejercicio político. No van a ser pocos los políticos revolucionarios que van a tomar decisiones a través de los espíritus. Madero consultaba a Benito Juárez y a Hidalgo cuando tenía que tomar una decisión importante. Parece ser que no eran muy buenos consejeros políticos porque sabemos el destino que tuvo pero nos puede dar también una idea de los momentos políticos religiosos que se daban en ese momento y que van a influir al feminismo pero las feministas que no solo están buscando la igualdad de los espíritus están buscando algo en la tierra y es el derecho al sufragio y es el derecho al trabajo y es el derecho a que sean tratadas igual que los otros y las ideas feministas están desperdigadas por todos lados. Otro movimiento es el anarquismo nosotros conocemos a los Flores Magón pero los Flores Magón y Regeneración también han sufrido lo mismo que sufrió Posadas una invención por revolución cuando se empieza a escribir la historia de la revolución mexicana ya ha ocurrido la revolución rusa y la historia de la revolución rusa se está escribiendo desde la intelectualidad del marxismo y entonces la revolución mexicana que se está escribiendo tiene esa traumita de decir cómo nos inventamos unos intelectuales a la altura entonces se encuentran en los Flores Magón una invención intelectual entonces parece en la historiografía que todo el mundo lee Regeneración y que todo el mundo a la Regeneración decide tomar las armas yo creo que no es así yo creo que Regeneración es un diario cuando se le permite circular muy pequeño en su circulación circula dentro de un pequeño círculo sí anarquista pero no me parece que es un diario de difusión nacional no todo el mundo está leyendo Regeneración no obstante los anarquistas mexicanos y no solo los Flores Magón sino también los núcleos anarquistas en el norte y en los centros industriales Orizaba Puebla de la Ciudad de México van a organizar también campañas antireleccionistas con un anarquismo muy a la mexicana muy guadalupano es la época también en donde el anarquismo en Europa y en el otro lado de América en Estados Unidos y en Argentina pienso se está yendo al lado hacia el terrorismo en México como es un anarquismo guadalupano no va a practicar el terrorismo no va a practicar la acción directa va a practicar más bien el debate intelectual algo muy importante la inclusión de hombres y mujeres y la inclusión de la educación hacia hombres y mujeres que va a estallar estos preceptos en la década de los 20 que será de lo que hablaré la siguiente clase por eso ahorita me contengo de hablar sobre el anarquismo hablaré más porque tiene mayor importancia en el Yucatán de los 20 o en el Tabasco de los 20 en este momento es un movimiento como muchos otros que está contribuyendo a la crítica al régimen pero no todo es una crítica revolucionaria de izquierda o de centro izquierda también los católicos están criticando al régimen el catolicismo que no se puede recuperar del trauma de la constitución de 1857 y menos del fracaso del imperio en 1867 ¿no? se ha trincherado ideológicamente primero bajo el pensamiento de Pío IX ¿no? el papa que era ultraconservador antimoderno y entonces los católicos en México que ves al papa ¿no? aparte del primer papa que conocen por su defige se van a volver antimodernos y reaccionarios ¿no? y van a escribir en los periódicos como en Nación en la Patria en la Nación textos siempre en contra de la constitución del 57 por ser una blasfemia por estar en contra de la verdadera vocación católica del pueblo mexicano ¿no? piden por favor que se derroben esas leyes en contra del espíritu mexicano en contra de la voluntad de Dios ¿no? muchos católicos dicen escriben ¿no? vivimos en la barbarie ¿no? ya Dios no nos ve ¿no? estas leyes liberales espantosas Dios nos ha abandonado por supuesto que Dios no nos había abandonado pero el chiste es mantener el vientre alcalde ¿no? de la historia en 1895 ocurre el primer gran evento de masas del México moderno octubre 12 de 1895 existe se da la coronación guadalupana que va como que es un evento religioso pero también con lecturas políticas y sociales digo la iglesia no sale en medias tintas y aquello que va a ser una coronación pontificia para coronar a la virgen reina de México y por ahí hay gente que me dice que ellos creen que los católicos eran muy democráticos coronaron una imagen a mí no me parece muy democrática en el republicano pero en fin no quieren coronar a la virgen para que proteja a México del horror liberal y de la constitución pero logra movilizar el clero católico especialmente de la basílica de Guadalupe Antonio Plancarte y la bastida a una cantidad de gente que dice el diario religioso La Nación en mayo de 1895 acudieron a la entonces colegiata toleno-basílica de Guadalupe 250.000 almas sin duda es un número exagerado pero con que hayan ido 50.000 en un triunfo en un país que todavía no tiene comunicaciones trabajadas ni nada mover 50.000 personas y tenerlas de todas las dióceses del país desde Yucatán hasta Sonora se requiere de una gran cantidad de personas lo cual también nos quiere decir que la iglesia católica también se le hace una fuerza ideológica importante con la coronación se va a reavivar este espíritu antiliberal y va a encontrar eco también en la década de 1890 con el movimiento del catolicismo social de León XIII en 1891 León XIII lanza una encíclica que se llama Renino Varum a favor de los obreros de hablar que los patrones católicos sean más calitativos y más decentes con los obreros les quiten las cargas de horas de trabajo les paguen justamente y sean personas decentes ese texto cuando se traduce en México en 1891 cómodamente el arzobispo de México que siempre los arzobispos de México han sido una facha y una porquería lo traduce de latín a su conveniencia ¿no? lo primero que va a traducir son estas partes en donde dice que los obreros no tienen que organizarse para poner bombas no tienen que organizarse socialmente que lo único que tienen que esperar es la voluntad caritativa del patrón para que les ponga les dé derechos pero lo que no está contando el arzobispo es que también hay un gran número de católicos que puedan leer a latín y que van a Europa y que consiguen el verdadero texto de la reunión y que se van a organizar en torno a 1900 en comisiones obreras católicas en 1905 en Oaxaca el primer perdón segundo congreso de obreros católicos va a reunir a todas las mutuales y sindicatos católicos del país y va a ocurrir una rebelión en contra del arzobispo lugar que es Eulogio Gillo porque Eulogio Gillo él había implementado claro él era patrón o esta patrón católica de decir yo te doy derechos y te doy estas fritas pero lo trabajas bien duro las mutuales católicas se van a organizar y entonces la van a definir que el trabajo del clero es una farsa que somos con pinches del gobierno que están explotando los campesinos están explotando los obreros y que eso está en contra de la voluntad de Dios y los círculos obreros son también los primeros que intentan organizar movimientos sindicales reales en la ciudad de México y en Puebla entonces para 1910 yo también los católicos también la derecha están muy descontentas en contra del régimen ¿cómo no va a haber una revolución? si es precisamente las estructuras del régimen a la gente que pretendidamente o supuestamente habían favorecido que de repente están haciendo algo esta crítica que van a hacer las clases medias a través del maderismo del feminismo del catolicismo obrero del anarquismo o del socialismo van a ser los primeros motivos reales e ideológicos que van a minar al régimen porfirio pero ojo no son los que llevan la peor parte de la vida del régimen los que llevan la peor parte por supuesto son los campesinos el porfiriato está lleno de revueltas campesinas pero que o bien no se les ha dado una conexión historiográfica o solamente se revisan como no sé episodios regionales o muy locales ¿no? o mochi ¿no? huelgas antes en Río Blanco huelgas en Puebla huelgas ¿no? o levantamientos por tierras en Guerrero en Morelos en Yucatán en Veracruz pero parece ser que los historiadores no hemos entendido que también el porfiriato no fue una época de paz y de plenor es una época de enormes conflictos y de enormes conflictos campesinos claro la peor parte del liberalismo la han llevado los campesinos se les han quitado las tierras se les han quitado las comunidades se han visto expulsados de sus comunidades salud y lo peor de todo no tienen representación política real a diferencia de los otros grupos que he mencionado que tienen representación política real a través de clubes a través de sindicatos a través de clientelas políticas los campesinos no lo tienen en 50 años han crecido los problemas esos problemas explican también al movimiento campesino digamos que tuvo más éxito que fue el de Zapata que es un movimiento local nace como un movimiento local sin intenciones de ser nacional es más nunca es nacional el Zapata como si lo sea el maderismo como lo es el carnalismo o el villismo lo que le interesa a Zapata es la repartición de tierras en torno a Cuauhtla y es ahí lo fascinante porque un movimiento que es tan regional se convierte en una de las grandes banderas ideológicas de la revolución en serio el Zapata no es lo local de lo local no porque por algo que me parece que es no sé cómo explicarlo absolutamente en términos social pero es porque Zapata va a representar también la esperanza de muchos campesinos el zapatismo que también se ha querido volver como un movimiento ideológico entonces van a inventarse Otillo Montaño Otillo Montaño el intelectual del zapatismo los zapatistas no necesitaban un intelectual que los organizara ¿no? tenían bastante hambre y tenían una situación bastante jodida ¿no? para que no llegaran de intelectual y les explicara ¿no? que les dijeran tú vives una situación jodida ah entonces entonces organiza una revolución no la tenían bastante difícil con los en Otillo Montaño ¿no? Otillo Montaño lo único que eso fue hacer el plan de allá este movimiento que surge en serio de la desesperación y que va a encontrar en Madero ¿no? el cauce de su movimiento el cauce de su de sus demandas tiene unos episodios previos desde 1880 la familia Zapata ha estado demandando ante el gobierno que parte de la hacienda de Cuatla la cual pertenece a de la Torre Mier el cuñado del porfirio perdón el yerno del porfirio Díaz sean devueltas las tierras a la comunidad pero también el uso de los ríos que cruzan y como ocurre en México a la familia Zapata la traen de aquí para acá ¿no? durante 25 o 30 años bueno el único que quieren es una audiencia hasta que hay un momento donde se hagan y entonces dicen pues no hay mayor posibilidad que pues irnos a aventar balas y en eso surge el maderismo Zapata encuentra el madero porque eso es algo importante Zapata a pesar de la visión no sé romántico chairesca Zapata es un personaje importante dentro de su pueblo sabe leer y sabe escribir bastante importante es eso quizás no lea las mismas cosas las mismas cosas que lee madero que lee carranza o con la frecuencia pero es alguien que lee y es alguien que está enterado de las condiciones nacionales y que va a ver en el apoyo a madero o bien es unirse al apoyo hay unirse con madero la solución de sus demandas y es el único movimiento que se despierta en el sur lo que va a hacer el zapatismo es ir avanzando en todo lo largo hacia todo lo largo de modelos hacia el río e ir juntando también otros pueblos que quieren sumarse a las demandas de distribución de la tierra no solo distribución de la tierra ojo el regreso de las tierras a las comunidades lo que está queriendo poner Zapata en quiebre es el régimen liberal es la parte más revolucionaria revolucionada de los revolucionarios todos los demás están en el marco del liberalismo Zapata no Zapata dice al demonio el liberalismo y al demonio el estado liberal y al demonio tu constitución ¿no? esto me está destruyendo y lo que quiere es que las tierras sean regresadas a las comunidades el zapatismo es una fuerza política gigantesca ¿por qué? porque también va a poner de cabeza las estructuras liberales adentro de los pueblos a los jefes de los pueblos pero también va a ser un gran atractivo para jóvenes hombres y mujeres cuyo único destino era servir al patrón es en este movimiento en donde se explica cosas tan fascinantes como el surgimiento del coronel Amelio Robles ¿no? Amelio Robles que nace cerca del chifancín o guerrero bajo el nombre de Amelia cuando llega a las fuerzas zapatistas en 1915 ella se junta a la bola pero no se va a juntar como mujer se va a juntar como hombre como soldado y va a llegar a obtener el grado del coronel este episodio que nos puede parecer una anécdota más o menos morbosa ¿no? nos está reflejando algo absolutamente interesante de la revolución y de las fuerzas zapatistas que es poner todo de cabeza poner tanto de cabeza que inclusive una mujer puede apropiarse de una identidad transgénero y vivir toda su vida bajo una identidad transgénero ¿no? el coronel fue inclusive jubilado por la serena con el título de coronel ¿no? hay una escuela no sé en qué lugar de guerrero donde ella muere que es coronel Amelio Robles la familia después por vergüenza le quitó lo a Amelio y lo volvió a Amelio pero el coronel Robles si bien quizás no tuvo una carrera militar gloriosa brillante pero nos da muestra de lo más importante que es la revolución zapatista poner todo de cabeza hay imágenes realmente maravillosas dentro del zapatismo ¿no? por ejemplo convocar la ocupación de la Ciudad de México y lograr que esos espacios de exclusión donde no hay trabajo excepto los blancos de García Cubas como el Jockey Club cuando entran los zapatistas es entrar al Jockey Club y sentarse a comer al Jockey Club y tomar pulque no es mayor upside down no es como poner de cabeza revuelta ¿no? en el régimen liberal esa parte del zapatismo que ha sido muy poco explorada porque a Zapata lo han querido confundir como un héroe mártir ¿no? o como Wobham dice una revolución de unos campesinos que no querían cambiar como si fueran imbéciles ¿no? ¿te hacen el logón? por eso por eso este me parece que no es cierto es gente que por supuesto quiere cambiar quiere cambiar sus circunstancias pero quiere regresar a lo que le era conocido no por un hábito reaccionario ¿no? sino porque están viendo que lo que está ocurriendo los está devastando otro episodio zapatista fabuloso cuando ocupan Diarrero ocupan también las cercanías de Acapulco y en Acapulco van a nombrar al primer alcalde socialista de México que es un español ¿no? también hay porque se nos ha dicho que los zapatistas eran fervientes xenófobos van a poner al primer que era español y socialista es un gobierno que va a durar muy poco pero que es un gobierno que quiere organizar por lo menos en papel comunidades productivas ¿no? que quieren poner a las mujeres también para que produzcan como en sociedad como si las mujeres no produjeran pero la visión socialista de las mujeres no participaron este mundo de cabeza del zapatismo nos muestra lo que es la verdadera revolución poner todo de cabeza como también ocurre en el villismo ¿no? el villismo también es una fuerza ahí muy muy loca ¿no? se va atentando gente de todos lados desde gente que quiere echar bombada hasta gente que si tiene causas si vieron el documental sobre los villistas pueden encontrar ejemplos magníficos de la personalidad no solo de Villa sino del grupo ¿no? uno es me parece la organización de Canutillo como hay algo que también cruza importante a los villistas que es la ansiedad también por educarse son personas los cuales muchos quizás sepan letras o sepan maler pero que ven en la educación y eso es influencia del anarquismo una manera de cambiar a la sociedad muchas de las cosas que organizaban los villistas cuando ocupaban una hacienda era una escuela entonces hay imágenes muy lindas ya saben de niños chiquitos grandes adultos viejitos queriendo aprender en la escuela o también de ocupar espacios y a pesar de lo que podemos meditar a través de las películas como fuerzas bárbaras ¿no? es convertir esos espacios en productivos pero para la misma gente de lugar entonces tenemos por un lado la subversión zapatista por otro lado la subversión villista ¿no? que es no solo o sea va a romper en eso no se adoptar va a romper decir bueno ¿por qué el beneficio no más puede ser para el patrón si puede ser para todos? ahí hay un gran acto de subversión a nosotros esto nos parece casi algo cotidiano o algo de derecho pero imagínese después de un país en el cual ha sido gobernado por unas 200 300 familias es decir yo también tengo derecho a la educación y tengo derecho a entrar a la hacienda y tengo derecho a entrar a tu espacio es una subversión hay una imagen maravillosa de Estados Fuentes en Gringo Viejo Gringo Viejo es una novela de los 80 que habla sobre es una novela más o menos mala ¿no? digo no es de lo mejor de Estados Unidos de una 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 gringa que contrata como institutriz uno de los terrazas en Chihuahua se encuentra con la revolución y se encuentra con por supuesto este general viquista del cual ella por supuesto se enamora porque es o sea Latin lover no sabe ¿no? moreno joverde no a caballo ¿no? entonces por supuesto esta gringa se va a a fascinar con el con el con el coronel o con el capitán ya no recuerdo y hay una imagen lindísima que es eh van a ocupar ese batallón la hacienda de los cuales ellos han sido trabajadores y entonces una noche rompen porque tienen mucho respeto para el mercado de la hacienda eso es cierto ¿no? los zapatistas y los villistas no no hacían este destrozos dentro de las haciendas ni se metían a a robar tenían mucho respeto por las casas de los patrónos entonces con mucho respeto van a meterse y se van y van a entrar al salón de fiestas y van a encontrar un salón de espejos y va a ser la primera vez donde esta gente se ve en el espejo y entonces la imagen es preciosa porque están las abelitas los juanes todo esto y entonces están viendo en el espejo y es algo que me recuerda también mucho a la escena de Margarita cuando descubre el espejo en Fausto ¿no? les nace les nace la personalidad de verse en el espejo ¿no? o sea en ello está llevando Carlos Fuentes en esta escena de Fausto pero de repente el pueblo se encuentra ante su rostro en este encuentro el pueblo ante su rostro de ahí va a salir también una historiografía de la revolución que va a decir se va a apropiar del rostro del pueblo ¿no? pero me parece interesante estos episodios de subversión la revolución es un acto de subversión no es una secuencia de planes y no es una secuencia de batallas no es una secuencia 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 justicia pero ¿por qué me atrevo a decir eso? porque es precisamente la propia historiografía de la revolución mexicana la que le ha quitado el peso al pueblo que hizo la revolución ¿no? ¿cómo hacer una historia de la revolución en donde el peso esté en los revolucionarios? porque nos encontramos en el mismo problema las fuentes que hemos querido abordar son los periódicos de generación en imparciales ¿no? las cartas de los líderes los planes ¿no? quizá las fotografías ahora ya las películas ¿pero cómo hacer una historia de la revolución revolucionaria? ¿cuáles son los testimonios? los testimonios están por todos lados basta con enfocar la mirada y entender en los documentos la voz de esta subversión del orden ¿cómo? preguntándonos ¿en dónde está la voz del pueblo? y pienso en un documento una novela Los de Abajo de Mariano Azuela publicada en 1915 Mariano Azuela es un intelectual es un escritor que va a acompañar si mal no recuerdo a los carrancistas y que va a ser testigo de la guerra y que va a escribir esa novela en homenaje no a los generales sino a los de abajo los que se mueren ¿no? a los que matan a las que violan ¿no? a las que han sufrido hambre es esta novela la primer gran novela del siglo XX mexicano la podemos escribir dentro del realismo del XIX si quieren pero lo importante es que esta novela va a reflejar por primera vez un episodio de guerra en México que no es glorioso sino es epopédico parece ser que no hay causas en los de hasta abajo parece ser que no hay un metagrelato o un fin de la guerra todo se ha descompuesto y es en esta descomposición donde se encuentran las voces otra fuente se las mandé en la página Francisco Goytia no hay nada más opuesto al muralismo que Francisco Goytia Francisco Goytia es hijo de un administrador de una senda en Zacatecas y Francisco Goytia va a ir a estudiar por una beca a Europa va a estar en Barcelona va a estar en París va a estar en Madrid y va a regresar en 1908 o 1909 a la ciudad de México para incorporarse a la calle de San Carlos su papá cae enfermo se va a la hacienda que administraba su papá de Zacatecas como él también sabía la teneduría de libros su portabilidad lo va a ayudar hasta que se muere pero le va a tocar en medio de la guerra el cruento año de 1914 y todos los horrores está la misión de apocalipsis que tiene Francisco Goytia que lo ve enloquecer Francisco Goytia que antes era un pintor de academia pintaba ya está muy bonito va a ir enloqueciendo y se va a volver en algo muy cercano al expresionismo y va a retratar cuerpos de colgados paisajes llenos de colgados porque es el testimonio de las batallas cuerpos llenos de colgados de miembros mutilados de cuerpos en la tierra no es esta visión de ya saben el coronel en su caballo con sus sombreros y sus cananas detrás del sol no es la podedumbre de la carne las cabezas cortadas el horror lo que está representando Francisco Goytia es el horror y es la vivencia cotidiana de la revolución no es la gloria a la Diego Rivera ¿no? como que le lleva a este pensamiento de putrefacción pero me parece que es importante entender que la revolución es una guerra yo sé que puede parecer una verdad de perogruyo pero la revolución es una guerra y hay muertos especialmente lo que han quitado de la revolución como memoria son los muertos no hay muertos si ustedes ven la cucaracha con María Félix no hay muertos ¿no? donde hay un diálogo maravilloso se les acaba en parque ¿no? y entonces la cucaracha es una general y le dicen ahora ¿cómo la hacemos mi general con qué con qué les peleamos? pues se aventaban de madre ¿no? es esa visión que le damos todos nosotros de la revolución mexicana un conflicto que parece que no hay conflicto ¿no? de gente que se reúne al caer la tarde a tocar la guitarra cantar la cucaracha ¿no? de abelitas que hacen tortillas ¿no? de revolucionarios este parecidos a Héctor Suárez ¿no? en la cosa ¿no? pero no no es así está esto lleno de muertos y está esto lleno de gentes gente está lleno de también de una densidad propia de la guerra de excluidos de desplazados de cambios de refugiados de historias de desplazamientos de historias de ocupación de pueblos de gavillas que atacan pueblos que llegan y violan mujeres se llevan mujeres se fusilan a los hombres se llevan niños se llevan comida y ponen a los pueblos también a la merced de la hambruna y del desamparo de ciudades por ejemplo en la ciudad de México en donde la hambruna que se vive en 14 como lees porque los zapatistas ahora sí ahora sí que sin querer bloquean los accesos de transporte de alimentos que vienen de Xochimilco y de Tlalpa hacia el centro de la ciudad recuerden que esto está lleno de ríos está el canal de la vida está Santa Anita y todo llegaba a la sequía real ¿no? lo bloquean por cuestiones de la guerra y entonces la ciudad de México se muere de hambre y empiezan a haber episodios de locura colectiva gente que por ejemplo está viendo un pirul y de repente dice que se le apareció Jesucristo y que les dijo que si no van todos corriendo hacia la villa a pedirle perdón a Dios la guerra no se iba a acabar o que se apareció la Virgen en no sé dónde entonces la Virgen les pidió que por favor rezaran para que se fueran los carrancistas es un mundo que también se ve enloqueciendo se ve enloqueciendo porque también es una ciudad que está ocupada por fuerzas militares constantemente y en donde la violencia se va haciendo presente una ciudad en donde la violencia no se vivía la violencia se acuerdan eso pertenece a las periferias donde vivía el chalequeo pero la ciudad no de repente la gente de la colonia Santa María de la Rivera de la Roma de la Juárez de San Rafael empiezan a vivir episodios de violencia los secuestran piden rescate si no lo pagan los cuelgan en los árboles empiezan a haber robos en las casas la famosa banda del automóvil gris que se hacían pasar por militares o la mitad de ellos eran militares y conseguían órdenes de presentación y robaban casas la ciudad la ciudad se empieza a trastornar también mentalmente empieza a volver una ciudad de gente loca de gente que se debate entre el horror de la violencia y las visiones de el Cristo del Pío no hay mayor prueba de que una sociedad está enloqueciendo por hambre o por la situación de la que es ¿cuál es la única escapatoria que tiene la gente de la ciudad de México? irse al cine ¿no? ¿y qué van a ver al cine? las imágenes de violencia de los revolucionarios los episodios grabando de la autónoma y gris ¿no? historias truculentas y violentas como nosotros que estamos viendo una copia de novelas pero esto es 1916 ¿no? empiezan a ocupar los teatros también para ver espectáculos como el país de la metralla ¿no? espectáculos donde pueden escuchar canciones como mi querido capitán y orgullarse con las tiples ¿no? empiezan también a leer los diarios y empiezan a contar en los diarios episodios sangrientos crímenes horrorosos ¿no? descabezados escabezados en el salco ¿no? fusilados en los el monte esta ciudad recuerden que había querido contener un porfiriazo como un relato de la nota roja que era la ciudad que no era la ciudad ¿no? de repente ocupa el espacio central de la ciudad ¿no? surgen visiones tantescas ¿no? juicios a mujeres que matan a sus hombres mujeres que cometen abortos clandestinos ¿no? las espantasidueñas todo es un mundo que se va volviendo turbio siniestro eso es también la revolución una especie de desinestralidad ¿no? hay un término freudiano lo que un handlich handlich quiere decir lo hogareño un handlich es algo que ha dejado que es conocido y que es hogareño pero que ha dejado de ser interpestivamente la ciudad se vuelve un handlich es un espacio de los de abajo ocupado donde ya no hay orden se ha roto el orden y puede ocurrir cualquier cosa cualquier cosa terrible ¿no? y surge toda la prensa que va a acusar a las mujeres de los peores clínicos curiosidad ¿no? el espacio en donde están también las mujeres pidiendo voto político es también el espacio cultural de ataque hacia las mujeres si les suena conocido o con el peraño bueno hace 100 años no era muy distinto ¿no? entonces este mundo revolucionado este mundo de revoluciones de alteraciones de alteraciones del orden va a querer encontrar un cauce y ese cauce serán las instituciones las distintas instituciones y las distintas maneras que va a buscar también la organización después de la revolución en la siguiente clase vamos a abordar los distintos proyectos y las vanguardias que trajo la revolución va a haber distintos proyectos de revolución ¿no? no solo uno no solo el del PRI va a haber distintos desde gobiernos anarquistas gobiernos socialistas nuevas alteraciones en el lenguaje nuevas formas de hablar el español proyectos educativos alternativos locos y en especial vamos a hablar sobre también la alteración de los códigos y de los códigos sexuales ¿no? vamos a hablar del surgimiento de dos grandes figuras por un lado las pelonas ¿no? y por el otro lado uno de los grandes intelectuales del México del siglo XX Salvador Novo y su alteración de la poesía a través del albur ¿no? y las nuevas formas también de entender la modernidad por medio de instrumentos máquinas y conceptualizaciones para controlar a la masa esa masa que se había salido de cáncer lo que quieren los mente es meterles al cáncer ¿no? preguntas dudas comentarios gracias ¿no? ¡no! ¡no!